Tuve la posibilidad de entrenar con una chica que es un poco más de mi peso para que ella va a participar del mundial juvenil en Taiwán y bueno, eso me ayudó mucho, estuvimos entrenando como 5 días más o menos y después fui a un torneo en Torres, un torneo en Mercosur que conseguí la medalla de oro después de ganar la final por una gran diferencia contra una brasilera y la verdad que estoy muy alegre porque me sirvió mucho de entrenamiento pensando futuro Esto te cambia mucho el entrenamiento porque estás con gente que está a otro nivel también que se equipara al tuyo y que está quizás en algunos casos con más experiencia me imagino que esto debe ser invalorable Sí, es muy importante, era lo que estábamos buscando entrenar con otras personas de un nivel más alto para poder medirnos a nosotros y estamos pensando para poder participar en el clasificatorio de los Juegos Olímpicos Juveniles y el mundial juvenil que van a ser en Taiwán ¿Qué se viene ahora en breve lapso en cuanto a la preparación? ¿Buenos Aires puede ser? Sí, vamos a ir a entrenar con Argentina a Buenos Aires y bueno, vamos a ver, es todo puro entrenamiento y es lo que necesitamos Bueno, contame, mundial juvenil, Juegos Olímpicos Juveniles, ¿dónde son? ¿qué fecha? Primero viene el Preolímpico Juvenil que sería el clasificatorio para los Juegos Olímpicos y después tenemos el mundial que son tres días después del Preolímpico van a ser en Taiwán, en Taipei, y van a ser en marzo las fechas creo que son el 20 y el 21, el clasificatorio y después el mundial no sabría decirte, tres días después, cuatro días después ¿Eso te va a dar el tiempo, digo, para llegar de un lugar a otro de lo que es el Preolímpico al mundial? ¿No vas a tener problema en ir a los dos? No, no, porque son los dos en el mismo lugar Ah, ahí está, perfecto, bueno, muchas expectativas me imagino digo, esto de Brasil te ha servido, lo que se viene de Argentina en el mejor nivel sudamericano Sí, obvio, todo sirve, mientras sea para entrenar sirve todo para medirnos y, bueno, para poder seguir adelante Bueno, contale a la gente en qué categoría estás compitiendo ¿Cuántos años tenés? Bueno, tengo 16 años y estoy compitiendo en la categoría de menos 49 que por ahora es en la mejor categoría que me va Siempre hay un porqué se llegan a este tipo de cosas Contale a la gente cuál es tu ritmo de entrenamiento diario si tenés una dieta, contanos un poquito Sí, tengo una dieta, tengo que mantener más o menos en 50 para cuando me digan nos vamos, tengo que bajar al 49 y, bueno, eso, cuidarme todos los días y además, bueno, entrenar tres turnos por día más o menos todos los días ¿Lascesa las órdenes de quién? De Valeria Balbi, que además de ser mi profesora acá de Taibondo en Salto es parte del cuerpo técnico de la selección uruguaya ¡Gracias!